Recordarán que la empresa San Fernando, que explota los cuatro ramales de la línea 21 en Fernando de la Mora, dos al norte, dos al sur, había dicho que no tiene ya suficientes buses para cubrir todos estos ramales, por lo que fueron destinados a la empresa Magno. Pero qué pasa ahora con esta posibilidad, se va diluyendo. Lo cierto es que los fernandinos no tienen facilidad hoy para viajar, ni siquiera hasta Asunción. Freddy Valenzuela, buen día. Así mismo, muy buenos días, Juan Carlos. Y la empresa Magno ya avisó, nosotros vamos a prestar el servicio hasta el día domingo. Es lo que ellos se comprometieron porque el que tenía el ramal este, como bien lo decías, la línea 21 en San Fernando, explotaba el servicio tanto en Fernando de la Mora, zona sur y zona norte, dejó de prestar ese servicio, aparentemente por problemas financieros que no pudieron más cubrir. Entonces, ¿qué hizo el viceministerio del transporte? Lo negoció con varias empresas, de las cuales llegó a un acuerdo con la empresa Magno para que cubra el servicio en la zona de Fernando de la Mora, zona norte. Zona sur definitivamente se había quedado ya sin unidad del transporte público. Y ahora con la disposición de esta empresa de abandonar nuevamente este ramal, los fernandinos se encuentran directamente sin colectivos. Caminan muchísimo los fernandinos para tomar colectivos. De repente, o tienen que salir a Mariscal López o tienen que salir a Ruta Mariscal Estigarribia para poder llegar a Asunción o irse a San Lorenzo. Y muchas veces no hay dinero suficiente como para tomar un vehículo de alquiler, Juan Carlos. Nosotros hablamos con las personas, con los transeúntes, la gente que estaba parada en la parada de colectivo, esperando algún milagro de que algún bus pase, porque esa prácticamente es la consigna de ellos, y mencionan que esperan entre 45 minutos, una hora más o menos, y que muchas veces los colectivos directamente ni vienen. Y quiero compartir con ustedes lo que nos decían estas personas que literalmente están abandonados a su suerte, los fernandinos, en materia de unidad del transporte público, Juan Carlos. Adelante, Freddy, vamos. Creo que cuesta mucho, más cuando terminó el 21, o sea, viene el 12. Y cuesta mucho, la verdad. Se tarda mucho para llegar. Sabes que el 12 tampoco va a entrar más. Sí, desde el domingo leí que ya tampoco va a entrar. Y dos horas, una hora por ahí, vienen. Tarda mucho, habrá que venir realmente. Sí, muy poco hay, pero se termina, sale el 12. Y va a entrar el 21 otra vez, según como escuchamos. Pero la frecuencia con la que pasan es muy poca, ¿no? Muy poco. Lo que hay más mucho es el 12 transbordo. Ese sí. Pero el que va hacia el centro, no. ¿Y eso se espera mucho? Y 45 minutos, entre una hora. ¿Con el colectivo no se cuenta? Con el colectivo no se cuenta. Hora pico sí que es impresionante. Impresionante. ¿Ya ni te para, Rosa? Ya no se queda, ya no se queda. Impresionante. Hora pico, impresionante. ¿Y tú crees que en Fernando de la Mora una ciudad tan, tan moderna así? Exactamente. La verdad que es una lástima. Porque eso es lo que no debería de faltar en estos momentos. Bien, Freddy. Bueno, tampoco hay suficientes internos como para ayudar a estas personas. Además, eso implicaría pagar doble pasaje, ¿verdad? Para llegar a las principales avenidas, ya sea Acceso Sur, Mariscal Estigarribia, Mariscal López, por ejemplo, ¿no? Exactamente, Juan Carlos. No hay internos. Básicamente, son muy pocas las unidades de transporte público con que cuenta la ciudad. Y es un contrasentido, porque imagínate, Fernando de la Mora, una ciudad tan aledaña a Asunción, con tanta población. Y la gente se ve obligada a tener que caminar y caminar y caminar a fin de salir a una de estas avenidas principales y tomar allí, sí, un colectivo que les acerque a su destino. Perfecto. Gracias, Freddy, por este contacto. Y hay que fijarse también, Viceministerio del Transporte, qué ocurre con la empresa Magno, que tiene varias líneas ya operando. La 12, la 43 y ahora que estaba cubriendo, la 21.